Ya chicos, aquí estamos en modo VR, este avión Poker Hunter, el cual vamos a tocar con la vista exterior ahí. Estamos sobrevolando lo que es la cordillera de los Andes, lo podemos apreciar. Vamos a ver cómo se ve esto, con diferentes ángulos, acá vamos a 39.000 pies, para el trim. Bastante, bastante ese, ¿eh? A ver si podemos acá, hacer un vuelo táctico ahí. Vamos descendiendo. Vamos a maxi velocidad. Ahí para ver también cómo se ve la gráfica ya a más bajo nivel. Sigue viendo bastante, bastante, ¿eh? Aquí los movimientos tengo que hacerlos lentos, ¿eh? Pero sigue viendo bien. Vamos entre medio de las montañas. Vamos a hacer un giro. Acá presioné ahí, no hay salida, así que. Vamos a elevar. De a poco. Pasando ahí. Con potencia. Tipo la película de Topgán ahí, cuando hace esa maniobra. Esa maniobra. Esa Sam. Y ese... Este balcón. Buenísimo, buenísimo. Se puede pasar. Vamos a seguir ahí. A bajo nivel, ahí se puede ver la sombra el avión. Vamos a coger el mapa abajo. Supuestamente estamos... Entre... Bueno, la colida de los Andes. Estamos haciendo un vuelo desde Santiago a Buenos Aires. Pero, por efecto de prueba solamente, ya nos colocamos en el aire ya. En el fondo se puede ver ya Santiago ya. Vamos a elevar. Vamos a... 14.000 pies. 15.000 pies, ya. Vamos a seguir subiendo. Ah, 17.000 pies, ya. En el frente ya tenemos puntos de referencia. En el fondo. En el fondo es de la base en el bosque. Al medio ahí de la cordillera de los Andes. Tenemos esa vista. En el fondo. En el fondo. Póker. En el fondo. Antero. Con la alegría de la fuerza aérea de Chile. Está bastante, bastante bien. Vamos a revisar después las imágenes. 7.000 pies. Seguimos avanzando. Ahí tenemos lo que es la mira, eh. Ya. Vamos a ponerla. Buscamos acá, de este menú. Mientras activamos. Y la... Activamos. La sensación... Está bastante... Bastante real, eh. Es que las... Las dimensiones de la cabina... Vemos los motones, todo. Seguimos bastante, bastante bien. Nos puede tocar muchas cosas, eh. Solamente nos vamos a enfocar lo que es... El... El vuelo... Que es perra. Estamos subiendo por la parte... De... La parte alta de Santiago. La reina, ya. Vamos a ver si podemos hacer un... Una pasada ahí, por lo que es el centro de Santiago. Bastante, bastante rápido. Ahí saluda a nuestro amigo... Fabiano... Y José. Que... Otra vez te imagino van a ver este video... Se los voy a mostrar... Para... Ver esta experiencia en... DR. Que anda bastante... Bien. Lo estamos tratando de retomar. Siempre haciéndole algunos... Ajustes ahí. La imagen va bastante fluida. Ya tenemos ya... Alguna... Partela. Lo que es el aeropuerto de... A lo mejor, de Pitacura. Estamos ya llegando a lo que es el centro. A un poco la velocidad. Lo que es el centro. 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 hasta hospitales, por haber la torrentel la moneda ahí vamos a hacer una pasada cuando pasan los aviones por la parada militar así que vamos a tratar de hacer el mismo trayecto aquí tenemos el tema 20 toda la parte central para respirar y como se nos suba la G hasta la que es la elipsia Parker Higgins y lo estamos viendo vamos a hacer la parada militar y vamos a tratar de aterrizar el avión en la base en el bosque lo tenemos en frente y ahora down no sé si están arriba o no vamos a ver vamos a dar la pasada muy larga ahí me sento por lo full clock o revolando lo que es la base en el bosque y vamos a hacer la vuelta y vamos a hacer la vuelta así logramos aterrizar ponemos abajo tenemos una vista exterior del avión pero un poco el trim lo que está bien es que se suspenden en el aire tengo que aprovechar que tiene estas alas el tipo me ayuda bastante a ver si podemos se suspiro cerrado sin que se nos se suspende eso vamos para el mínimo de potencia ahí vamos a enfrentar ahí ya tenemos ya pistola frente pistola frente vamos a alinear ahora un corto de potencia un corto de potencia vamos a ver como nos va pero cambia la cosa en aterrizarlo con lentes voy a recibir si te pueden imaginar como se ve lo super real vamos a tratar de aterrizarlo un punto que no se rompe el avión pero quito el frente ya hasta un poco la nariz y estamos en tierra en tierra en tierra en tierra arriba y estamos ya aterrizar aterrizar sacamos los frenos y vamos a iniciar el carreteo vamos a controlar un poco con los pedales los pedales los pedales un poco otro lado ya que es bien sencilla esto pero creo que va bastante bien estamos ya en la base aérea el bosque estamos frenando estamos frenando un poco un poco aquí parte de la de la de la de la base de la base de la base de carretero y vamos controlando lo con los con los pies igual un poco la dinámica ahí frenándolo con los dos pies hacia adelante es decir solamente con los pies una rueda y así estamos tratando de que gire y frene esto vamos a llevarlo con la parte central ahí de la la línea amarilla que se ve ahí poderlo mirar alineado como se pueda estaríamos ya estamos haciendo parte creo que de la escuela de aviación Rick de hecho creo que sea un avión al frente ahí los personal de tierra los personal de tierra aquí está pues descargar combustible y creo que lo dejamos hasta acá este sería bueno porque el hunter en b r eso chico es muy bien estaba viéndolo saludo pa chao bye bye